En la víspera a las 19 horas en la estación de servicio que se encuentra ubicada en la calle Colón y Müller se llevó un joven de 23 años a cargar combustible en una motocicleta cuando termina de cargar combustible le deja la tarjeta verde y manifestando que iba en busca de dinero y regresaba y bueno, regresó con un arma, le solicita la tarjeta y no le abonó el combustible dándose la fuga inmediatamente se pone en conocimiento el personal policial se armó un operativo cerrojo en el lugar y en la calle Santonia en 1200 fue aprehendido este sujeto que era motocicleta y trasladado a la dependencia policial por el delito de estafa y coacción calificada Bien, ¿se sabe qué monto habría cargado más o menos? No, bueno, eso está en la denuncia policial para verificar realmente la cantidad del monto que había cargado el combustible ¿Esta persona actuó sola? Sí, efectivamente, está basado en él